Así pintamos el sombrero de Mario Bros. en reciclado, materiales, pintura blanca, azul, negra, roja, cartón, tijeras y pinceles, cortamos el cartón como en el video, fonteamos todo el cartón con blanco y hacemos un círculo del sombrero, pintamos de rojo y azul y para finalizar delineamos con negro, y así nomás los esperamos en clase.